Hey qué tal a todos bienvenidos al canal esto es XaviToys y para este vídeo lo que traje es la figura de Pantera Negra de la línea SH Figuarts de Bandai en realidad lo que es es una réplica de las que se denominan knockoff para los que no saben todas las réplicas que se traigan de China tenés malas articulaciones buenas y muy buenas en este caso me tocó una que es muy buena me ha tocado otros casos en los que son muy malas que ni siquiera la puedes apoyar que se desarman todas las articulaciones son todas flojas un desastre para este vídeo lo que vamos a abrir es esta figura de Pantera Negra versión Civil War viene con esta caja la caja está abollada así porque así llegó así llegan a veces los correos la caja no dice mucho tampoco es muy coleccionable no Team Iron Man y con la caja nos viene la figura que yo ya la saqué de la caja y como si fuera la original nos trae este papelito que te muestra las manos y como está todo en chino no sirve para nada vamos a proceder a abrir el empaque viene como todas con estas blisters transparentes que te muestran lo que contiene el empaque vamos a luchar un poco y como se puede ver antes de que se caiga esta manito como se puede ver la figura nos trae dos pares de manos intercambiables obviamente la figura y una base transparente para posarla la vamos a sacar y la vamos a mostrar bastante rápido lo tengo así inclinado para que no se me vengan todas las manos vamos a sacar primero la figura si vamos a mostrar ya de entrada que se mantiene en pie es una réplica que por lo menos si es así derecha se puede mantener como les decía a mí me ha tocado traer un Spiderman que la única forma de que se mantuviera y no se cayera era poniéndolo arrodillado así y tirado totalmente el torso hacia atrás de esa forma no se me iba para los costados era un desastre pero bueno a veces es suerte también de pegar con el vendedor y con el que te haga la réplica de buena calidad volvemos les decía viene la figura trae a ver si los puedo mostrar bien dos pares extra a ver ahí si podemos hacer foco a ver ahí estos son desastres ahí está de manos relajadas y también tenemos nos viene con estas otras que son más como en forma de garra digamos me estaría bueno que vengan con las unitas pero zafa bastante bien después nos viene tenemos acá los cuatro pares de manos extra perdón y nos viene con esta base que trae unos accesorios acá que esto lo vamos a armar todo acá en vivo y en directo no al revés la estaba armando con esta basecita que es transparente y que sostiene perfectamente a la figura ya les digo la figura es muy completa por lo menos viene con todos los accesorios y en cuanto a lo que es la figura en sí estamos hablando de detalles de pintura la máscara la figura se ve muy bien quizá acá es a donde más se le nota la separación entre lo que es la pierna y la y la cintura pero la figura cumple cumple muy bien es una réplica muy decente nunca tuve una Figuarts original si tuve una Legends la verdad que uno puede pensar que lo digo porque la tengo ahora y porque la quiero vender pero me gusta más esta por lo menos lo que es la máscara me gusta mucho más esta que la Legends en cuanto a las articulaciones es completa obviamente es una réplica de Figuarts así que es muy buena y vamos a mostrar que anda todo bien la cabeza gira completamente levanta muy bien para pose mirando arriba baja muy bien hombros sube solo hasta ahí bueno ahí primera crítica pero como pueden ver se sostiene si una una réplica de las malas esto ni siquiera se sostiene así se baja porque no aguanta ni siquiera el peso del bracito gira los 360 grados articulación en los codos en la muñeca si en el torso tiene este tipo de articulación que no gira los 360 grados o por lo menos no lo voy a forzar por las dudas pero si gira así y pivotea hacia arriba y hacia abajo prefiero este tipo de articulación para mi se ve mejor que las de por ejemplo en el caso de Spiderman o de Pantera Negra Legends que tiene una articulación en el medio que hace que se gire completo es mejor para las poses pero no me gusta tanto como se ve esta me hace acordar más a las de a las de DC ¿no? díganme si estoy equivocado si alguno las conoce me hace acordar más a los Superman de DC ¿qué veníamos diciendo? la cintura también tiene giro se supone que 360 grados si 360 grados perdón creo que lo saqué de foco estaba mirando la figura y no lo video y las piernas las piernas si acá está la primer crítica no abren del todo igual no todas las figuras abren 180 grados pero es decente para hacer poses está bien rodillas articuladas y pie tobillo articulado digamos gira y para abajo y para arriba y como todas figuras la punta de los pies apenitas articuladas les voy a mostrar cómo quedaría voy a tratar de no hacer cortes en este video aunque quede un poquitito más feo de que la base también cumple a ver ya veo que voy a tener que hacer cortes y que por lo menos lo puede sostener el peso lo sostiene bien de la figura después bueno esto no es una pose dinámica ni nada por el estilo pero es para mostrarle que el accesorio de la base sirve que la figura va perfectamente en la base les voy a mostrar cómo quedaría con un cambio de manos para que el video no se haga tan largo sacamos uno sacamos el otro esto siempre hay que hacerlo por favor con mucho cuidado porque se rompen incluso en las originales no porque sea bootlet se rompen con facilidad y acá tenemos a Pantera Negra a T'Challa con brazos en forma de garra a ver si podemos hacer alguna no lo que podemos hacer es así qué malo que estoy haciendo pose ahí se puede apreciar bastante bien y esto sería la figura versión bootleg como se le dice pero de buena calidad de Pantera Negra Figures de Bandai de hecho pienso traerme una para mí o quedarme esta y traer una para vender así la vendo con casa cerrada y nada esto fue nada más esto fue el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden si le dan like y si le dan a compartir a la campanita para las notificaciones a mí me ayuda un montón es gratis no cuesta nada y qué más creo que no me olvido de nada será hasta la próxima pienso hacer un video si no me equivoco estoy entre algún Dragon Star Vegeta o Goku Super Saiyan 4 o uno de los que me llegaron hoy que son G-Hulk de Marvel Legends o un Spiderman Gameverse el Velocity Suite creo que se le dice a ver esperen un segundo tengo para mostrar estos me llegaron hoy vamos a correr esta este Spiderman y a G-Hulk ambos de Marvel Legends voy a ver cuál será el próximo video tengo mucho material todavía y será hasta la próxima chau chau claro chau chau y a la próxima